Buen día Clara Isasmendi, directora del FICIP, el Festival Internacional de Cine Político de Argentina. ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes estar aquí con vos, no lo puedo creer, en Radio Rebelde. Así que bueno, los estoy siguiendo desde que empezaron ahora y es una alegría tenerlos en la radio ahora. Mira, yo soy codirectora con un equipo, somos un equipo, ahí también trabajamos en colectivo. Somos cinco, así que bueno. ¿Cómo se presenta este FICIP? ¿Ya está 11 años puede ser? 11 años, estuviste desde el principio Martín. Así es, con mucho gusto, con mucho honor. Que además es raro, ¿no? ¿Un festival de cine político a nivel internacional? Mira, a nivel internacional hubo un festival de cine político en el 2005 en Barcelona, de Barcelona. Después hubo otro festival de cine político en Ronda, que pasó a estar en Madrid también. Y todos duraron un año, dos años, tres, como muchísimo. Y ahora actualmente hay otro festival que es un festival en Rumania, pero es totalmente diferente. Digamos que es un festival con muy pocas obras y en general más comerciales, digamos, dentro del cine político. Así que 11 años nosotros con el cine político es una, digamos que es una hazaña. Así estamos con Osvaldo, que estuvo acá también, con Osvaldo Cacela y bueno, todo el equipo que bregamos y lo hacemos. O sea, con los dedos, con lo que fuera, pero lo hacemos. Silvia Gamarra, con toda esa banda. Sí, Silvia, están Clelia, Shazmendi, Mauro Simone, Miguel Mato. Somos un equipo que, bueno, hacemos todo en colectivo, todos juntos, seleccionamos las pelis. Cada uno, bueno, está en un sector, pero bueno, todos estamos como co-directores. Y este año viene bastante bien. Igual, de todas maneras, en este momento pueden ver en la plataforma Contar las películas del... Algunas películas ganadoras y no, digamos, pero es un pantallazo con cinco películas en Contar, que pueden entrar gratuitamente y hay unas películas re buenas, muy, muy buenas. Es contar.com, contar.ar, ¿cómo es? Es cont.ar. Ah, cont... Y pones Contar, plataforma, te va a aparecer. Y dentro de la plataforma hay un lugar que dice, va bajando un poquito y dice retrospectiva, sí, sí. Entonces ahí van a encontrar las películas. ¿Qué hay de perspectiva y este año de películas? Este año tenemos 78 películas de 25 países. Digamos, en más o menos unas 40 en la competencia oficial, ya sea largometrajes, cortometrajes, mediometrajes y competencia argentina. Y tenemos también la competencia de desarrollo de proyectos, que ya fueron seleccionados cinco proyectos. Por otro lado, recién escuchaba a Maturana del Cuchi. Bueno, tenemos un cortometraje que se llama Bemolución, que va a estar en el GCK el domingo a las 17 horas, donde va a estar sobre el Cuchi y Leguizamón y va a estar del fin Leguizamón en la sala, acompañándonos. Así que bueno, decían, mira, justo cuando habías puesto la Sosa Maturana, ¿no? Bueno, el festival se va a hacer en cuatro salas, en cinco salas. El CFCK, que es nuevo para el CICIP este año. El Centro Cultural Mujica, que nos va a acompañar con todas las actividades, donde está vos y Silvia, todo trapo azul, donde vamos a tener un montón de actividades que si querés después hablamos. No sé cuánto tiempo tengo, porque puedo hablar y hablar y hablar, Martín, no se te quede cortar. Y después tenemos la sala, bueno, el Centro Cultural Kirchner, que vamos a tener todos los cortometrajes en competencia y películas de género, y alguna otra película de otra sección. En la Biblioteca del Congreso, que vamos a tener allí, el panorama latinoamericano y los mediometrajes en competencia. Algunos de los mediometrajes van a estar en otra sala. Después tenemos, y bueno, panorama latino, te había dicho, sí, hay películas fuertísimas también ahí. Después tenemos el Gomón, que lo recuperamos otro año, digamos, no podemos creer porque lo habíamos perdido en el 2016 con la gestión de Hyatt. Y bueno, ahora vamos a estar con, este año vamos a estar con algunas competencias. Y el último día, la competencia argentina del largometraje, si el último día vamos a tener la ganadora del festival a las ocho de las noches en el Gomón. Y en el Cultural San Martín, bueno, tenemos dos salas, todo el día, todo trapo, desde las 17 hasta las 23, con la competencia internacional, Foco Internacional, y muchas otras películas más. Pero en internet es fisip.com.ar, ¿quién? Sí, es fisip, como Festival Internacional de Cine Políticos a fisip.com.ar, en las redes tienen en Instagram, Argentina Fisip, en el Facebook, fisip. Ahí van a encontrar toda la información, las películas y todo. Por otro lado, bueno, te quería decir que las actividades van a ser muy potentes porque este año tenemos como eje del festival la soberanía se ejerce. Y al tener la soberanía se ejerce, si bien hay una sección que es sobre la soberanía se ejerce, películas sobre la soberanía van a estar diseminadas en toda la programación, en las competencias, en otras secciones también. Y justamente por este motivo vamos a tener, por un lado, empezamos con la soberanía cultural, que va a estar, esa actividad va a estar en la biblioteca el viernes a las 6 de la tarde. Y después pasamos, el viernes también vamos a tener en el cultural música, vamos a tener, digamos, a 20 años de la crisis del 2001, con Fabián Pierucci, que va a ser todo un recorrido de algunas películas de lo que pasó. Y después tenemos, el sábado, el Mujica a full totalmente. Así que bueno, y después, bueno, vean la programación, actividades en el Facebook, en el Facebook, ahí van a encontrar todo. Clara Isamendi, muchísimas gracias, mucho éxito y estaremos allí, ¿eh? Gracias, Martín. Gracias a vos. Gracias. Gracias.